Francisco Franco Bahamonde en un principio no era la persona llamada a liderar al bando sublevado durante la guerra civil española, es más, ni tan siquiera estaba entre los principales candidatos a ello. Sin embargo, una serie de factores, casualidades o carambolas le permitieron convertirse en el líder militar y político de los levantados en armas contra la república. La astucia y las circunstancias jugaron, en algunos casos, un papel muy importante, pero también las inesperadas muertes de algunas de las personas que pudieran haberle hecho sombra en la carrera por el poder. José Sanjurjo Sacanel era todo en el ejército español, veterano de la guerra de África, marqués del RIF, distinguido con la gran cruz laureada de San Fernando y un referente para muchos de los militares españoles de entonces. El Navarro, desde su cargo de director general de la Guardia Civil en 1931, había facilitado la caída de Alfonso XIII, seguramente molesto con el monarca por haber elegido a Berenguer y no a él como sustituto de Miguel Primo de Rivera. Pero muy pronto se desencantó con la república, especialmente con Manuel Lazaña, entonces ministro de guerra y presidente del Consejo de Ministros. El de Alcalá de Henares preparaba una reorganización del ejército y, en especial, el proyecto de Estatuto de Autonomía para Cataluña que su gobierno preparaba fueron las principales causas que provocaron su distanciamiento con el León del RIF, como algunos llamaban a Sanjurjo. Azaña relevó al Navarro de la dirección de la Guardia Civil, nombrándolo director de carabineros, para Sanjurjo un cuerpo de mucho menor prestigio. Los alfonsinos, que desde el primer momento confabularon para derrocar a la república, vieron en el prestigioso militar la figura idónea para encabezar una rebelión militar que restaurara la monarquía en España. El 10 de agosto de 1932, junto a varios militares, el teniente general Sanjurjo, que entonces contaba 60 años, dio un golpe de Estado. En pocas horas, Manuel Azaña había acabado con la llamada popularmente como Sanjurjada. El Navarro intentó huir a Portugal, pero fue capturado en Ayamonte y trasladado a Madrid, donde fue condenado a la pena de muerte, aunque se le conmutó por la decadena perpetua. En 1934, con el Partido Republicano Radical en el poder, se le concedió una amnistía, partiendo a instalarse en Portugal, concretamente a Estoril. En su residencia lusitana, sin excesiva discreción, no cejaban de producirse reuniones de los favorables a la restauración monárquica. En especial, cuando en las elecciones de 1936 llegó al gobierno el Frente Popular, las cuales no pasaban desapercibidas para la Embajada Española. En paralelo, el gobernador militar de Navarra, el general de brigada Emilio Mola Vidal, junto con un grupo de oficiales, planificaba una conspiración militar para derribar al gobierno del Frente Popular. Por indicaciones de los requetes navarros y de algunos miembros de la Unión Militar Española, apareció en nombre del Teniente General Sanjurjo como el hombre que pudiera unar en su persona muchas voluntades. Mola, pese a no tener entre sus objetivos restaurar la monarquía, vio positivo que el antiguo militar fuera la figura visible del golpe de Estado. Paul Preston asegura, el futuro jefe del Estado, una vez que el golpe hubiera triunfado, iba a ser Sanjurjo. Detrás suyo se hallaba Mola. Parece claro que la participación de Sanjurjo en la planificación del levantamiento militar fue muy limitada, siendo el director seudónimo utilizado por Mola para comunicarse con los otros mandos militares involucrados, quien llevó el peso de la organización. El 12 de julio, los planes iniciales de golpe de Estado tuvieron que ser urgentemente cambiados por Mola, pues el general Francisco Franco no terminaba de decidirse si formar parte o no del levantamiento. Sanjurjo, que no le procesaba un especial cariño al gallego desde que en 1932, según escribió Gabriel Jackson, Franco decidió unos días antes de producirse la Sanjurjada no unirse al golpe. El Navarro expresó a sus compañeros, con franquito o sin franquito, salvaremos España. Mola, con el visto bueno de Sanjurjo, decidió que este último se desplazara hasta el protectorado para alzar el ejército de África. 40.000 hombres que incluían la legión y los regulares, en vez de mis canarias, como despectivamente llamaban a Franco, algunos de los participantes en la trama. Confirmada la adhesión de Franco al alzamiento militar el 14 de julio, Mola volvió al plan inicial, lo que significaba que Sanjurjo viniera directamente a España nada más haberse iniciado el golpe de estado. Se encomendó la tarea del traslado al guipuzcuano, antiguo capitán del ejército del aire, monárquico y falangista, Juan Antonio Ansaldo. La idea era utilizar un avión bimotor. Sin embargo, el primer ministro portugués, Antonio Oliveira Salazar, para evitar un conflicto diplomático con el gobierno español, indicó que se despegara desde un aeródromo pequeño. Esa posiblemente fuera la razón por la que no se utilizó el dragón Rapide, que unos días antes había trasladado a Franco de las Islas Canarias hasta Marruecos y que en esas fechas había llegado a Lisboa. Por lo que el aparato elegido para el viaje de Sanjurjo hasta el aeródromo burgalés de Gamonal fue un pequeño pero cómodo de Jabilan DH-80 POSMOT. El 20 de julio, Ansaldo aterrizó en el aeródromo de Fortuna próximo a la localidad portuguesa de Cascais, donde recogió a su ilustre pasajero y a lo que él mismo relató posteriormente como una inmensa y pesadísima maleta, llena de uniformes, que pensaba utilizar el teniente general a su llegada a España. La avioneta, no sin dificultad, despegó, pero a los pocos minutos algo no fue bien y el aparato se precipitó a tierra. El piloto logró salir gracias a que un pastor le sacó de la cabina cuando ya se estaba quemando. Sanjurjo, por el contrario, falleció en el acto debido a una fractura de cráneo. Comienzan entonces las muchas especulaciones sobre un complot, aunque todo apunta a que el accidente fue debido a un error mecánico o humano, las malas condiciones del aeródromo o el exceso de peso transportado. Ansaldo contó que al despegar notó una fuerte sacudida, lo que le hizo pensar que una rueda se había roto. Al ganar altura y continuar los temblores, especuló con la posibilidad de que una piedra hubiera dañado la hélice, por lo que se propuso hacer un aterrizaje de emergencia, chocando entonces contra una valla. Con la inesperada muerte de Sanjurjo, el golpe de estado fracasado e iniciada la guerra civil, los sublevados habían quedado descabezados. Además, en Barcelona y Madrid, respectivamente, habían sido detenidos y posteriormente fusilados dos personas muy importantes para los militares levantados, los generales Manuel Godet y Joaquín Fanjul. Mola, el 24 de julio, reorganizó el original directorio militar que debiera haber presidido Sanjurjo por una junta de defensa nacional que asumió colegiadamente el mando militar y político. Miguel Cabanellas Ferrer, al ser el general de división más veterano, fue nombrado presidente. Sin embargo, el cartagenero, para muchos de sus compañeros no era el hombre adecuado para presidir la junta de defensa. Mola controlaba el centro y el norte. Franco dominaba el ejército de África. Queipo de Llano, el de la Andalucía sublevada. En Mallorca, el conde Rossi se puso más al servicio de Mussolini que de los militares sublevados. Tras la toma de Badajoz, el falangista y gobernador militar, coronel Cañizares, actuaba con total autonomía, sin obedecer las órdenes. En otras zonas, el poder residía en el mando militar que había quedado tras el golpe de estado. El 3 de agosto, entraron otros tres generales más a formar parte de la Junta de Defensa Nacional. Gonzalo Queipo de Llano, Luis Orgaz y Francisco Franco. Se decidió, pese a la oposición de Cabanellas, crear un mando militar unificado que eliminara el descontrol de estos primeros meses de guerra. En Salamanca, el 21 de septiembre de 1936, se reunió la Junta de Defensa para elegir al general que dirigiría a los demás generales, es decir, el generalísimo. Los mejor posicionados eran los cuatro generales de división, además de Mola. Cabanellas, que tenía 65 años, era un reconocido masón, antiguo parlamentario del Partido Republicano Radical y además había conspirado contra la dictadura de Primo de Rivera, lo que casi le descartaba para el puesto. Queipo de Llano, con su pasado republicano y sus altisonantes discursos radiofónicos, provocaba muchas dudas entre los reunidos. Andrés Saliquez Zumeta era demasiado mayor y no tenía excesiva relevancia ni dentro ni fuera de España. Mola era general de brigada y no de división. Su prestigio, tras el fallido golpe de Estado, se había deteriorado mucho entre sus compañeros, por lo que postularse para el cargo no era lo más acertado. Por lo que el cubano decidió proponer al general de división más joven de todos y, por tanto, el último en el escalafón, Francisco Franco. El gallego era reposado, había obtenido más victorias militares que cualquier otro, no se había identificado con movimientos políticos anteriores. Las tropas a su mando eran las más preparadas y estaban próximas a Madrid. Contaba con el apoyo de Alemania y especialmente de Italia. Por Juan Yahüe tenía el apoyo de la falange. Los monárquicos pensaban que era uno de los suyos. La mayor parte de los oficiales jóvenes habían sido sus alumnos en la Academia General Militar de Zaragoza. Incluso la prensa republicana lo consideraba como la cabeza de la rebelión. En la votación, Cabanellas decidió abstenerse por estar en desacuerdo con el mando único. Los dos coroneles, alegando su inferior grado, decidieron hacer lo mismo. Todos los demás votaron a Franco. Cabanellas, nada más terminar la votación, comentó a sus colegas. Ustedes no saben lo que han hecho porque no lo conocen como yo, que lo tuve a mis órdenes en el ejército de África como jefe de una de las unidades de la columna a mi mando. Si ustedes le dan España, va a creerse que es suya y no dejará que nadie lo sustituya en la guerra o después de ella hasta su muerte. Una de las primeras medidas que tomó el ferrolano fue apartar a Cabanellas de todo poder real, nombrándolo inspector general del ejército, puesto que ocupó hasta su fallecimiento en 1938. Los generales eran conscientes de que habían elegido al candidato más exitoso en el campo de batalla. ¿Pero qué pasaría después de la victoria si ésta se daba? Franco solo tenía el poder militar, pero ansiaba también el político. Además, no se había establecido una fecha concreta para la toma de posesión del cargo. Cuando las tropas de África a su mando liberaron el Alcázar de Toledo, el ferrolano presionó para que se celebrase otra nueva reunión de la Junta de Defensa. Esta se celebró el 28 de septiembre. El 30 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Defensa el nombramiento de Francisco Franco como jefe del Estado y generalísimo de todos los ejércitos. Todo el poder del bando nacional estaba en manos de una sola persona. Las relaciones entre Mola y Franco fueron empeorando con el tiempo, especialmente acercándose el verano de 1937. El 3 de junio, cuando Emilio Mola viajaba desde Victoria a Valladolid para reunirse con Franco y discutir sobre la inminente entrada de sus tropas en Bilbao y la ofensiva republicana en Segovia, el avión Air Spade AS-6 Envoy, en el que volaba, se estrelló en la localidad burgalesa de Alcocero. Ninguno de sus cinco ocupantes salió con vida. Se piensa que el bimotor se estrelló a cuenta de la niebla. Sin embargo, Paul Preston baraja la posibilidad de que el aparato fuese derribado. El británico considera que los distintivos originales del aeroplano pudiesen no haberse borrado del todo, lo que hubiera producido que se hubiera podido confundir con los aviones que utilizaba la República para transportar suministros desde Francia y que algún caza del bando nacional lo hubiese derribado. El periodista Vicente Talón recogió el testimonio del piloto militar José González Peo, que dijo haber disparado ese día contra un bimotor similar al que viajaba Mola en la zona de Orduña. Franco llegó a admitir, Mola era una persona muy terca y cuando le daba órdenes que diferían de sus propios puntos de vista, solía preguntarme, ¿ya no confías en mis métodos? Todo hace indicar, como así lo corroboró el embajador alemán en España, que Franco se sintió aliviado con el fallecimiento de quien pudiera haber sido su rival en los tiempos de paz. Mola había logrado, pese a las desavenencias iniciales, fuertes vínculos con Requetés y otros monárquicos. Incluso tenía mejores relaciones con Alemania que el propio perrola no. En la zona republicana, a fin de dividir al bando nacional, comenzó a difundirse que Franco estaba detrás de los accidentes aéreos en que habían fallecido Sanjurjo y Mola. Ramón Serrano Súñer, exministro de Franco, que como en saldo se volvió hostil al gallego, en sus memorias calificó a los rumores, se trata de un infundio de una patraña deliberadamente injuriosa. Franco, políticamente, fue el más beneficiado con el golpe de estado del 18 de julio de 1936, que le permitió mantener el poder casi absoluto en España hasta el 20 de noviembre de 1975. Gracias. 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 Gracias.